Hola, está cayendo granizo Es frío De, 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 de lugar, por favor ¡Quítan! Muchos pudieron huir a las montañas de las Tierras Altas Específicamente a un valle que se encuentra justo detrás de mí Entre estas dos montañas que se llama el Valle Perdido Y estas montañas que están aquí Exactamente esta, una, dos y tres Son conocidas como las Tres Hermanas de Three Sisters Y es digamos que lo más icónico que hay aquí en las Tierras Altas Exactamente en el Valle de Glencoe Cada una de estas montañas tiene su propio nombre Pero claro que está engaélico Y yo pues no tengo ni la menor idea de cómo se pronuncian esos nombres Y el Valle Perdido o el Lost Valley se llama así Porque desde aquí, desde donde estamos, no puede verse Hay que subir para poder encontrar el valle Que está justo en el medio de estas dos montañas Hay una ruta de trekking que dicen que es muy bonita Y es muy corta y sencilla de hacer Aunque bueno, hay que trepar un poco de piedras y eso Pero nos adentra desde aquí a lo que sería el Valle Perdido Piensen en aquella terrible y helada noche Los pobres pocos que pudieron escapar Teniendo que caminar entre la noche súper fría Con aquellas heladas Tuvieron que escalar por las rocas Que obviamente estaban cubiertas de hielo Habían barrancos No sabían por dónde iban No había visibilidad El frío era sumamente aterrador Y fue como un milagro El Valle Perdido se abrió para ellos Ya que ellos estaban buscando desesperadamente Dónde refugiarse para poder pasar la noche Y no seguir muriendo Y el Valle Perdido se abrió para ellos Y allí pudieron encontrar el refugio que los salvó ¡Gracias! ¡Gracias! Esta carrera es de cuatro etapas Son 200 kilómetros en total Pero yo voy a correr dos etapas Dos etapas de 50 kilómetros Que serán 100 Y tendré un desnivel de aproximadamente 2.900 metros O así No es un desnivel demasiado complicado Buenos y maravillosos segundos días En las Highlands En esta ultra espectacular Hoy no es mi etapa de correr Es mañana Pero hoy voy a salir con todos los corredores Los voy a perseguir un poquito para grabar y eso Y luego ya me recogerán Y estaré por aquí Ir a los puntos de control O así ¡Vamos! 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 ¿Dónde vamos? ¡No sé! ¡Vamos! ¡No tengo ni idea! ¡No sé! No sé ¿Por ahí detrás? Bueno, sí Ya Es aquí, ¿no? Sí ¿No? Sí ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Miren aquí estamos siguiendo a los chicos que corren Aquí va Manu Aquí de primerito Ahí bastante separado Se dice que en total murieron unas 78 personas 38 murieron en el ataque Y 40 murieron por la exposición a las duras condiciones climáticas que había en las montañas La masacre de Glencoe marcó completamente la historia de Escocia Y obviamente dañó la reputación de Guillermo de Orange Bueno esto es lo que será hoy el tercer habituallamiento Aquí estoy yo Esperando a los corredores Para, bueno, grabarlos un poquito Ayudar Y para mí ya ha terminado el día de hoy Como con, no sé, unos 3 kilómetros o algo así Mañana sí es mi etapa Es mi día Y mañana Como se puede correr bastante Pretiendo correr mucho Bueno, seguimos subiendo Hay que ir por aquí arriba Hasta allí Bueno, nieve Nieve-hielo Este es el tipo de traje que uno tiene que usar en Escocia Espero que me estén viendo bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, bien ¿Cómo vas? Cuéntame ¿Qué ha pasado? No, arriba El track nos enviaba a un lado Las banderas para el otro Sí Hay que tomar decisión Y yo soy la bandera Pero te genera esa inseguridad No sabes seguro si estás en el recorrido Claro Muy confuso Confuso El track Es ok Pero, bien, ¿no? Bien No, es ok ¿Energía? Perfecto ¿Sí? ¿Qué queda? ¿Piernas? Muy bien ¿Qué queda? ¿Cuánto...? Sorry ¿Cuántos kilómetros? ¿O miles? Estoy mal ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? 24 kilómetros Ok Madre mía Hasta la rodilla el fango, eh Menos mal que no necesito la primera parte ¡Apíritas! Sí, estás completo muchacho Sí, sí, me encontró Yo me voy a volver vegana también A pistola mafaro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 es vegano, no es para ti es vegano para mi porque tengo intolerancia a la lactosa y no quiero comer bambi buenos días Lucy buenos días la lluvia la lluvia ¿cómo estáis chicas? ¿preparadas para la tercera etapa? no y Génesis, hay que no se le ve la cabecita aquí, mira triste porque no me quiero mojar no llueve mucho está lloviendo a cántaros aquí parece más pero fuera no llueve tanto fuera no llueve tanto el que no salió ¿cómo que no? tercera etapa, mi etapa, llueve a cántaros no, no llueva, de verdad que aquí parece mucho más ay, mi hijita, yo me quedo en la cama ahora hay que levantarse, mi hijito a correr bajo la lluvia que divino, es justo lo que yo estaba buscando me voy a salir corriendo ya de las ganas que tengo hoy solo te queda a ti este es tu último día ay, no podía ser el sol no como para decir toma Génesis para ti, bonita tiene que ser épico épico tiene que haber lluvia pero podía llover a mitad de carrera cuando ya uno está caliente no le importa no, ahora cómete en cacahuete me voy a untar en cacahuete a ver si rompe el agua tenemos los desayunos porricho y me encanta porque miren me han dejado esto que yo lo pedí especialmente para mí que sirve de maple ¿cómo se diría aquí? ¿murple? ¿murple? semillitas y ahí hay como una mermelada de aramna bueno, aquí vamos a nuestra tercera etapa tercer día moviéndonos hacia nuestro destino de salida porque resulta que nos han cambiado la etapa ya que ocurrieron cosas el clima se puso un poco intenso parece que hoy bueno, ha llovido bastante en la madrugada pero no sabemos si ahora va a seguir lloviendo o no la cuestión es que con el frío, la lluvia y el viento la etapa que teníamos al final teníamos que subir a un pico y era mucho, mucho desnivel en muy pocos kilómetros con lo cual nos íbamos a tardar bastante y por esa razón por temas de seguridad han cambiado la ruta ahora no tenemos casi desnivel serán un poquito menos de 50 kilómetros será muy horrible cuando realmente no sabemos el terreno no sabemos si nos van a meter por esas cosas horrorosas donde no se puede correr pero en fin que nos han cambiado la ruta y ahora tenemos que ir a la línea de salida y llegar pues al campo y ahora tenemos que ir a la línea de salida 1, 2, 3, 2, 1. ¡Goooo! 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 ¡Hey! ¡Hey! Bueno, de pequeñito no tienes nada... ¡We are Regan! ¡Déjate! ¡Ay, Dios mio! ¡Wow, es enorme! Hoy comparto la etapa con esta pelucilla ¡Pelucilla! ¡Ay, qué bonitas! ¡Seguimos! Hoy las banderas son verdes Y dice Manu que ayer pasaron por aquí pero al contrario, en la segunda etapa Comenzó a llover un poquito y se me ha puesto el corte abierto que repita el agua Por encima se ha hecho el arco y no hacemos nada Hasta ahora solo hemos hecho una media subida allí La subida penúltima o así Aquí hay que tener mucho cuidado porque las piedras están vagosas Por la cantidad de lluvia Entonces vamos así, suavecito La verdad que se está pasando súper ameno Olis Bueno, ahí lo tenemos Primero avituallamiento Ahí está ¡Hola! 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 ¿Qué te ha pasado? ¡Hola! Está lloviendo más fuerte ahora Y hace un poco más de frío De repente pega duro en la cara ¡Toda una aventura esto! ¿Quién lo diría? ¡Estamos en Escocia! ¡Ya! ¡Ya! Miren qué bonito es este camino por el que estamos yendo ahora Como el mujo y las montañas Se pasaba de paisaje Esto es una playa, ¿eh? Esta es la playa escocesa Ya, 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 por eso voy así ¿Y dónde pongo el otro pie? ¡La madre! ¡La pichincada! ¡Te salvé, güey! Miren la playa escocesa, les juro que es una playa Hay caracoles Sí, guau, qué ganas tengo de ir a la playa de Escocia ¿Quieres bañarte y tomar el sol? Aquí lo que podemos es tomar la hipotermia ¿Cómo estás? Una buena cola, agua, tengo tu comida aquí Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Miren, 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 miren Tercera habituallamiento Tenemos aquí Genesis, lactose, gluten free Manos vegan ¿Másaje? ¿Quién necesita? No, no ¡Machines! ¡Machines! Hay masajes, por si acaso ¿Y allá? Sí, no, no ¿Para nadar? Sí, sí, sí ¿Para nadar? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Nadar aquí ¿Con este frío? No, no lo veo claro Y a quien no saben, aquí es casi verano Mano también lo está diciendo ¿Qué pasó? Es verano ¡Gracias! El terreno que me encanta ahora Llevamos ya un rato aquí A saber hasta dónde Es así El terreno que me encanta El terreno que me encanta Esto es inhumano El terreno que llevamos aquí Sin salir Es que no se ve ni nada Más allá Ahora hay un viento terrible Mucho frío Sigue lloviendo Se hace duro Está haciendo Tantos Sigue lloviendo Sigue lloviendo Sigue lloviendo Sigue lloviendo Sigue lloviendo Sigue lloviendo No veáis Esto ahora Mirad Mirad el terreno Ahí tenemos el caminito Y todo pues con mucha agua Muy fangoso También tenemos que llevar cuidado Piedras y demás Miren que puente más bonito Que no se ve muy seguro Pero está cool Con el agüita allí Vamos ya Al cuarto avituallamiento Pero Es que llevamos En este plan Más de 12 kilómetros O sea No Es un sinsentido esto O sea Es que no hay No hay inmuta No hay nada Y está todo lleno de agua Está lloviendo muchísimo Hace demasiado frío Vas así por en medio De la nada De la nada Y con este frío Y esta lluvia Súper peligroso Allá atrás Nos vienen siguiendo Ya solo Nos quedan Como 7 kilómetros De ruta Y nos vienen siguiendo Porque El frío Y la lluvia Están haciendo de esto Una aventura Bastante heavy Nos siguen Por precaución Nos ponen a hablar Ya está ¡Woohoohoohoo! Allá se ve El campamento Bueno Ya estamos aquí en el campamento ¡Fuuu! 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 Y como estoy empapada, roja, ha sido una locura de verdad, no sé ni dónde está la cámara, no sé ni dónde está nada, estoy helada. Manu, ¿qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Pues la verdad es que no lo sé, pero pues estaba destrozado. Yo creo que, bueno, me imagino que ha sido de aguantar el frío. Al final mi cuerpo lo que estaba haciendo era eso, intentar mantener el calor corporal y todo lo que comía pues a lo mejor no lo digería, ¿no? Como que mi intestino no estaba trabajando. Y así llegar aquí y ganas de vomitar, diarrea, y lo he tenido que soltar todo por ambos lados. Pero yo creo que ha sido eso, ¿no? Por intentar aguantar el frío. No sé si es un síntoma de hipotermia o algo, eso lo desconozco. Porque nunca me haya pasado esta sensación, la verdad. Puede ser, puede ser. Pero lo he pasado un poquito mal, ¿eh? Ahora ya me encuentro mejor. Pero ya está bien. Sí. Génesis me ha cuidado mucho, ¿eh? ¿Tienes tu manito? Claro que sí. Muchas gracias. No les voy a enseñar adentro, pero ahí está el balde. Y aquí le he mandado a hacer un tecito de camomila para que se mejore el muchacho. Y le hemos puesto la chimenea y todo. ¿No te puedes quejar? No, la verdad es que no. Como rey. Obviamente, tenemos que jugarnos como reyes, ¿no? Claro. No tienen una idea del montón de cascadas que hay ahora mismo. Se las voy a enseñar. Increíble. ¡Miren! ¡Es espectacular! Está increíble, esto no estaba. Y la cantidad de lluvia del día de hoy, imagínense. ¡Guau! Bueno, y tengo que contarles que es que la ruta de hoy ha sido muy, muy exigente, muy dura. Porque es que fueron 16 kilómetros de ese terreno horropastroso que vieron. Y mentalmente fue bastante duro, además de físico, porque ya va que tengo que cogerme el poncho para no ensuciarlo. Pero, además de la lluvia, el frío y el viento, fue un esfuerzo de todo mental, físico. Fue bastante duro, de verdad. Y más que nada por esa razón es que creo que Manu se empezó a sentir mal cuando llegamos. Porque, claro, habrá agarrado un poco de hipotermia y tal, y se le habrá hecho un corte de digestión. Total, que ha sido bastante intenso. Era una etapa que pensábamos que iba a ser súper horrible. Que íbamos a poder darlo todo. Pero cuando llegamos a esa parte... Agotamiento total. Pero bueno, ya está. Lo hemos hecho y ha valido la pena esas increíbles vistas porque la verdad es que hoy ha sido muy, muy bonito. ¿Se ve? ¿Aprecio? ¡Claro que sí! ¡Ay, se mueve! ¿Sí? ¡Qué asco! Te lo juro que sí. Genesis, ¿qué tengo en la pierna? Contame. ¡Un bicho asqueroso! ¡Miren! ¡No! ¡Es un bicho asqueroso! ¡Miren! ¡Está en su pierna! ¡Esta es su pierna! ¡Miren! ¡Su pierna musculosa! Y ahí está el bicho. Es un bicho escocés que está en este tipo de terreno asqueroso que pasamos ayer. Y entonces se te inserta ahí como si fuera una sanguijuela. Una garrapata. Sí, es como una garrapata, exacto. Pero fíjense. ¡Ay, ay! ¡Miren, miren, miren! Es como una araña. Y claro, su cabeza está metida ahí adentro. Chupándome la sangre. Y le chupa la sangre. ¡Oh! Y entonces, no se puede quitar. Miren. Que yo lo muevo y no lo quito. ¡Ay, qué asco! Hay que ir a buscar a que alguien se lo remueva. Porque si no, causa infección. Vamos a que te quiten eso, perrucilla. Chupa sangre en mi pierna. ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. Ahí están sacando el bicho. Ay, se me burro puso. Ay, 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 ay. ¡Ay! Saladita, tío. ¡Qué impertinente! Sí, pero quizás es tweezers, ¿no? Sí. Sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué asco! Bueno, Genesis, ¿qué ha pasado? Tiene dos bichitos más y yo voy a sacarlos. ¡Madre mía! Sí, así que twist clockwise. ¿Como esto? Sí, en... Son bastante pequeños, así que son bastante huesos. ¡Sí! ¿Ya ha sacado? ¡Ready! ¡Voy, voy, voy! ¡Oh, please! ¡Ya! ¡Soy mejor que Matt! ¡Voy, like, pets! ¡We keep them on the pets! ¡Oh, we give them to my show! ¡When they're on the animals, the ticks, normally they're quite big! ¡And then, when you see the ticks, you just get your nail! ¡And then just, like, pop them against the back of your nail! ¡Or you get to, you know, you get both nails and just lose the back of your nails! ¡And then just pop them! ¡And then they're dead! ¡And then you throw them away! ¿Está completo? ¿No? ¿Sí? Sí, pero son muy pequeños para poner, así que las ponen aquí después. ¡Ok! ¡Y ya está listo! ¡Cantibus! ¿Está listo? ¡Sí, creo que sí! ¡Es experta en sacar garrapatas del cuerpo! ¡Look! ¿Está completo? ¡Muere, bicho feo! ¡Pobre, bicho! ¡No! ¡Muy buenos días! ¡Hoy es un día bastante estilado! ¡Buenos días, buenos días! Porque hoy yo solamente voy a hacer un rodaje regenerativo, pero hoy toda la Armada de Escocia está aquí. ¡Hoy es una locura! Bueno, voy a acompañarlos solamente un trocito para comenzar y luego yo voy a hacer solamente un tramo de la carrera de unos 10 kilómetros. ¡W Batter, a ver, a ver! ¡S hexáfufra! ¡Me soba! ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh! ¡Osteram! ¡No vais! ¡S hexáfufra! ¡Woooh! ¡Duко! ¡Twoasgest Gates! ¡Vauchas 一di Secretary! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fe eu! ¡Vamos! 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 la gente hoy están todos muy fuertes claro, son los armados go, 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 quickly vamos muchacha vamos que tal esta carrera para ti? bueno de momento bien, vamos a ver que hoy? es la reina de escocia es la única que se ha hecho todas las etapas hoy toca duro 50, 200 pero tu tan fuerte venga bueno ya he salido del checkpoint 3 del habituallamiento 3 y me dirijo al habituallamiento 5 nada, hoy estoy haciendo un rodaje de recuperación que tenía pautado porque en menos de un mes tengo otra carrera en Rumanía bastante fuerte y por esa razón mi entrenadora me dijo que en esta carrera hiciera solo 100 kilómetros y bueno hoy tengo estipulado un entreno para soltar piernas algo suave y por eso estoy haciendo del habituallamiento 3 al 5 porque son como 10 kilómetros y me entró algo en el ojo son como 10 kilómetros y no es sino es liso que verde que bonito que bonito hey hola guys oh jesus christ how are you? fine que frío que viento que bonito Qué difícil se hace correr en este país Llueve, escampa, llueve, escampa Hace un viento huracanado Cae granizo, cae nieve Llega el Yeti, llega Santa Claus Dios No tiene una idea del frío que hace Es que no puedo Bueno, lo verán en mi cara, no sé Son como agujas en la cara Y lo peor es que no te puedes poner nada aquí Porque se te moja Entonces va más frío aún Ni guantes A no ser que sean impermeables Pero yo no traje Vamos Sin duda esto es un entrenamiento mental Totalmente Escribete Aquí estoy en el coche del camarógrafo Porque me han mentido, el siguiente avituallamiento no estaba a los 11 kilómetros Quedan como 2 kilómetros y pico para llegar Y hay que subir todo eso Bajar y luego llegar al siguiente avituallamiento Y entonces ya no sería mi día de recuperación si subo eso Así que hemos terminado por el día de hoy Ha sido muy bonito haber visto a las Trisisters Ay que bella va con ese poncho, la pancha, pelucilla ¡Pelucilla! 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 Y esto fue el Ultra de las Highlands de Escocia ¡Pelucilla! ¡Lo hemos logrado! ¡Dos etapas! ¡Check! ¡Pelucilla! Sin duda es una experiencia sumamente espectacular Porque estás en otro país corriendo totalmente fuera de tu zona de confort y conociendo personas que tienen una cultura totalmente distinta a la tuya a fin de cuentas no sabes qué es lo que te puede pasar en el día! En la primera etapa por ejemplo nos hizo un sol espectacular y fue maravilloso durante prácticamente la mitad de la carrera sin embargo por ejemplo a mí me cayó granizo en lo alto de la montaña del Monroe y luego comenzó a hacer mucho frío comenzó a llover un poco hasta que al final pues terminamos con un poco de mejor clima al día siguiente hizo un sol maravilloso yo no pude correr pero me alegra muchísimo de haber vivido también la carrera desde la otra parte ayudando a los corredores y de esta manera me dio a mí la oportunidad de poder compartir un poco más con las personas de conocerlas un poco más a fondo ya que estamos en un país en el que la cultura es completamente diferente a la de uno y eso también es lo bonito ¿no? porque pasamos mucho rato corriendo todo cada día y para las personas que por ejemplo hicieron las cuatro etapas les fue más difícil que a mí conocer un poco más allá a las personas puesto que no tuvieron mucho tiempo para compartir las etapas son bastante largas son bastante duras y a muchos corredores les lleva muchas muchas horas terminarla y por tanto llegan a la noche cenan y ya se tienen que ir a dormir y en la tercera etapa pues ya vieron fue una completa locura pasamos demasiado frío casi a entrar a hipotermia luego en los últimos kilómetros nos tuvieron que seguir porque se hizo sumamente peligroso de hecho esa etapa no las cambiaron precisamente por el clima adverso porque teníamos que subir una montaña y iba a ser totalmente imposible y ya luego en la cuarta etapa pues hizo un clima totalmente terrible yo que solamente hice un entreno regenerativo llegó un momento en el que mi cuerpo estaba tan tan frío no entraba ya casi en calor que por eso no quise ni llegar al siguiente habituallamiento sino que me quedé antes además de que mi entreno ya lo había completado realmente es bastante desafiante hacer 50 o casi 50 kilómetros cada día no es nada fácil no es para cualquier persona sin embargo yo los animo a cualquiera a que se preparen y puedan vivir una experiencia como esta porque sin duda es sumamente enriquecedora es como estar en un campamento conociendo personas compartiendo con ellas conociendo más a tus amigos si es que vienes con amigos o con personas que ya previamente conocías y es una experiencia espectacular y para las personas que les gusta la aventura pues muchísimo más los sueños son para cumplirse no hay que darse jamás por vencido en nada una carrera es como la vida misma se te van a presentar obstáculos se te van a presentar desafíos montones de cosas no va a ser completamente perfecto pero de uno depende encararlos poner una sonrisa y continuar aunque el cuerpo esté exhausto aunque la mente nos diga no puedo hay que contradecirla y decirle por supuesto que sí y hacia adelante vamos y lo vamos a lograr y esa es la única manera no es que por eso es que hago esto por eso es que me gustan las aventuras por eso es que me gusta vivir estas carreras porque a pesar de que requieren tantas horas de entrenamiento entrenamiento también mental a pesar de que hay que hacer mucho esfuerzo son completamente gratificantes y nos demuestran de que estamos hechos nos demuestran que siempre podemos y que todo lo que queramos si lo imaginamos y no lo fijamos lo podemos cumplir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!